Disculpe, quiero reportar una emergencia Yeah, manos arriba Llegó a los picos con el flow que te activa Yeah, manos arriba y vámona ¿Qué pasó? Manos arriba que llegó el FBI Todo el que no baila que se vaya de aquí Nena no seas tímida, te tienes que lucir Súbela el volumen que se sienta mi ki Manos arriba que llegó el FBI Todo el que no baila que se vaya de aquí Nena no seas tímida, te tienes que lucir Súbela el volumen que se sienta mi ki Todo el mundo trae full actitud Nena como baila no hay ninguna como tú Tú eres dualipa creando ni rules Por eso es que salen mis videos de YouTube Tú eres otra cosa, a ti yo sí te regalo rosas Con este chacalito ella baila, ella goza Tranqui, tranqui, no te pongas celosa Que tú eres la única, tú eres la más valiosa Manos arriba que llegó el FBI Todo el que no baila que se vaya de aquí Nena no seas tímida, te tienes que lucir Súbela el volumen que se sienta mi ki Manos arriba que llegó el FBI E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Ymanos arriba que llegó el FBI E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I I-I-I-I-I-I Primera cita, le dije al DJ que la suba y la repita Que llegan los federales, los que te curan todos los males La policía del flow, como picos no hay iguales Si la fiesta está aburrida, llama 911 Que llega la patrolla pa' que dos Manos arriba que llegó el FBI, FBI, FBI Manos arriba que llegó el FBI, FBI, FBI Y si quieres party, llama al 900 Picos, Picos Saibu, Saibu Y si quieres flow, llámale Pa' que la ponga en loop